hola hola empezamos un nuevo video lo venimos, estamos en la casa estamos en la casa, trabajando pues si, trabajando la perica brava digan que cualquier contrato tenemos un arquitecto que hemos encontrado por acá que barbaridad no necesitan ni hacer los planos va pintando todo allí y no la pueden creer yo no uso plomo no uso cinta y todo le queda bien riquecito mira, ahí esta la prueba el pilar este allí acaban de encantar allí las vigas todo, que barbaridad están haciendo ellos oh perdón, no hemos introducido al asistente del arquitecto a nuestro hermano que barbaridad estos chicos están ayudando ayudante ayudan si, pues doña Corina están remodelando su cocina muestre ahí el polletón que le dicen ustedes ya quedó en el abandono ya lo van a demoler dicen y supuestamente la idea es hacerlo como la mitad pequeño no solamente para para hacer uno o dos dice dos quemadores o algo así verdad si, solo dos fuego están removiendo esos postes ahí esos pilares que están ahí todo esto están poniendo nuevos aquí con Douglas el arquitecto aquí es una barbaridad si, mira ahí están los hoyos ahí están los hoyos y hoy desparatamos que ella no tenía lugar para grabar para mostrarles desde el principio como estaba la cocina exacto pero en los videos anteriores vieron ya les mostré como estaba de feita va a quedar chula van a tratar de levantarle un poquito más darle un poquito más de altura ahora es un nivel largo si va a quedar bonita la cocina ahora doña Corina por acá miren si estamos en esta obra ahorita esta construcción antes que venga el invierno para ya no mojarme porque en la cocinita la otra ahí me caían las gotas de agua en la cabeza siempre se mostraba ya soltaban con bristón pero hoy creo que va a estar más protegida hoy si hoy va a quedárselo bien este va a ir aquí si vamos a probar ese ahí va arquitecto ahí lo que está haciendo todas estas construcciones aquí de alrededor todo yo las he fabricado no les he enseñado bueno ya vieron ahí el corredor que hice para acá todo esto de aquí para allá esto de aquí le he hecho duro ahí donde va a guardar la leña por la leña ahí le están quemando las tortillas jimerito que barba tanto que la chulea que pasó porque a mí no me hace así mire 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 este es otro capítulo que estamos hablando estamos hablando de la construcción de los arquitectos que están allá pero es una conversión bien interesante eso de la rivalidad de las mujeres que barbaridad a mí me decían tres compañeros de trabajo este siempre me decían René me dice que tienes algún problema con una chica nomás aquí no te vamos a aconsejar me decían y todo porque las mujeres son como unas gatas me decían ella misma ella misma no son palabras mías son palabras de mis amigas de otras mujeres que dicen no es que entre nosotras no y que hubiera una rivalidad este siempre estamos cuadrando a la otra muchacha ahí está vestida no importa si tiene pantalones estamos criticando por qué le pone pantalones si tiene falda por qué si se pintó o no se pintó o se hizo la ceja y no se la hizo bien y pestañas y que mira que ridícula y todo y siempre criticándose las mujeres la una con las otras digo yo ya cambien hombres chicas pónganse serias chicas qué barbaridad no y ellas y mismo me lo decían a mí y todo de verdad no que yo no me haya fijado porque nosotros ya nos fijamos y todo porque no por un vez entre hombres que onda va no nos importa cómo está el otro y todo de andar criticando y nada de eso al menos a mí eso nunca me ha interesado a mí pero entre las chicas por un vez es como que sí pero no pero también también me he fijado que si hay chicas que si son bien buena onda pues siempre están ahí chuleándose la una con la otra ay que tu pelo ay qué bonito y que no sé qué y si ha fijado usted la muchacha están platicando están haciendo videos ahí están de las manos así miren ahí están las chicas y están haciéndose así y tocándose acá y te ando y todo obviamente los hombres no se mueve tampoco me voy a ponerle al lado a don douglas le voy a agarrar de la mano lo voy a acariciar a saber por qué pero las chicas son más este como les digo más cariñosas más todo en ciertas cosas como comencé a ver que algunas de que tienen ciertas rivalidades envidiosas por una vez pero también en cierto aspecto tienen a ser más cariñosas a veces ¿verdad? entre ellas mismas entre amigas y todo eso más cuando son amigas ¿verdad? que tal vez han crecido de niñas van con esa amistad exacto se llevan también y me gusta miren y uno de hombre como les digo no lo hace yo veo los videos por una vez y miro a las yacipotas allá que no se dejan de estar tocando las manos acariciándose y que tocándose el cabello o haciéndose las trenzas las unas con las otras y todo eso y eso es bonito eso de la mujer a mí sí que me encanta lo femenino de la mujer ¿verdad? sí es algo muy lindo ahí no sé por qué me metí por ahí pero bueno ya se dijo lo que se tenía que decir pues sí pero sí no hombre pero le digo yo sobre todas las cosas muchachas no creen que vengo a criticar a las muchachas yo les voy a decir algo para mí no hombre el mejor regalo que Dios nos ha dado en esta vida ha sido la misma mujer miren así twitch los hombres se imaginan este mundo sin mujeres nombres que barbaridad hombre con hombre y tanto hombre, imposible como nos procreamos nuevamente Dios es un ser amoroso, inteligente gracias a Dios, miren, nos dejó a la mujer para podernos procrear, vea, y pudiéramos multiplicarnos, vea, sobre toda la faz de la tierra que mandó, vea, Adán y Eva a que se multiplicaran pero si algo más lindo que yo le pudo haber dado al hombre, es la mujer de plano que sí muchacha ustedes las mujeres son ese regalo que Dios para nosotros más grande no se puede expresar y refleja en el amor primeramente de la madre, vea, primeramente, vea el amor de la madre no se compara a nada en ese mundo luego el amor de nuestras parejas, vea, como les digo, la mujer de uno para las que tienen niñas, los hombres, vea, que tuvieron la fortuna de tener hijas saben lo hermoso de tener esas niñas, vea con corazones tan lindos de las niñas yo solo tuve el privilegio de tener este, varoncito, vea, pero igual este, pero hablando siempre de la mujer, vea, yo creo que es lo más bello que uno puede tener usted la mujer en este mundo así que un aplauso para esta mujer hermosa que barbaridad doña Corina gracias por ser usted doña Corina gracias, gracias, hermanita yo vine al mundo adorar a las mujeres y de mujeres está rodeado mi herido ahí está y de mujeres que conmigo han sido crueles otras en cambio me han llegado de cariño y soy feliz por solo verlas de cerquita pues todas tienen de mi mala medicina cualquier dolor, peda, o coraje se me quita teniendo en frente la cirueta es la mujer que vino a ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia hasta la fecha no hay placer como el que brinda mi mujer cuando se entrega sin medidas ni resuelo yo no soy lector que se sienta superior a la mujer yo me declaro docentemente dominado y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no vaya a llorar que la verdad se mandó don Douglas tiene razón pues la mujer es lo más especial que puede haber en este mundo ahí va la letra es la mujer el ejemplar de los misterios no sabe cuál será su trayectoria tiene la gracia de mandarlos salir pero si quieren con amor está la luz así no iban la gente del trabajo pues cantando más el viento que hay bueno ya se arruinaron las huertas para hacer tamales no hombre hoy si se terminara bueno entonces ahí vamos a dejar después les vamos a mostrar cómo quedó la cocina saluditos saludos y bendiciones y bendiciones para la cocina para la cocina